Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Ricardo Monreal envió un mensaje al presidente el fin de semana, sacó el músculo, metió gente en la arena México y habló de su proyecto de nación. Un proyecto que, por cierto, no suma a la cuarta transformación. Es un proyecto distinto. ¿Y por qué? Porque al presidente lo acusan y a esto se ha subido también Ricardo Monreal de manera indirecta. No se atreve a mencionarlo directamente. De la polarización que se siembra desde Palacio Nacional. Y ante esta división que se va creando por el presidente, Ricardo Monreal se ofrece con la solución. Y es esta reconciliación. Ahora, la mala noticia para Monreal, otra más en la 4T, es que hoy el presidente se refirió a esta reconciliación. A esta unidad, olvidándose de todo el daño que han hecho todos estos personajes de la derecha en el país. Y si le dijo a Ricardo Monreal que no, que esa no es justificación suficiente, que él no le entra a esto nada más de la reconciliación o de la unidad por la unidad. De esto vamos a platicar en el PAN. Ya le abrieron las puertas a Ricardo Monreal. Ayer Genia López Rabadán lo confirmó. Ya están listos también para sumarlo a sus filas. Y mientras, mientras, las decisiones en el Senado que están pendientes. Ahora, en estas últimas horas, sale a relucir otra que también iría en contra de la propuesta presidencial. Que es por el tema del glisofato de este fertilizante que busca prohibir el presidente López Obrador. Y que Ricardo Monreal ya lo está empezando a echar para atrás. Así que si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con este tema. Parte de una breve reseña de lo que hizo, hizo Ricardo Monreal el fin de semana. Les decía yo, metiendo gente a la arena México, sacando el músculo, también mostrando la estructura que tiene la capacidad de movilización. Como para decirle al presidente y a Morena en general, miren, si me sacan del partido, si no quieren negociar conmigo, todas estas personas se van a ir a donde me vaya yo. Y de esta manera también presentó su proyecto de nación. Sí, ya presentó su proyecto, su visión de país. Y esto es marcado en un concepto que llama él la reconciliación. Que dice, es clave para el país. Porque está dividido en dos. Eso fue lo que dijo Ricardo Monreal. Y este es parte de su mensaje. En donde también, sin mencionar al presidente, pues lo incluye como uno de los causantes de esta división y de esta polarización que existe en el país. Vaya, el mismo discurso que maneja la oposición. Con mayor frecuencia, un tono fuerte, agresivo y humillante. Estamos viendo como la descalificación y una lucha sorda para tener razón generan división social en nuestro país. Para dividirnos en grupos y que hacen referencia, como pocas veces en la historia, a nuestro tono de piel, nuestro lugar de nacimiento, nuestros estudios y hasta nuestras aspiraciones en la vida. Se genera una percepción de que hay grupos de buenos y malos, ricos y pobres, morenos y güeros, los correctos y los equivocados. Y se está expandiendo por el país. Esta nación tan grande se está encogiendo debajo de las descalificaciones que solo nos hacen más pequeños. Pues es parte de lo que dice Ricardo Monreal hablando de esta polarización y la necesidad de la reconciliación, que es básicamente también una manera en la que él ya está construyendo su camino hacia otras fuerzas políticas, hablando de esto, de la reconciliación, porque él lo que está haciendo es básicamente acercándose a la oposición y por eso con esto él justifica no criticar, no hablar mal de lo que hace, de lo que dice la oposición, que nunca lo hace porque siempre encuentra él una justificación supuestamente para alcanzar los consensos y demás. Y esto es lo que presentó, este plan de reconciliación, que es como el A4T del presidente, bueno, es por decirlo de así la propuesta de nación de Ricardo Monreal y su bandera política, que es la que incluso ya están utilizando en contra del propio presidente, porque aunque Monreal habla de una reconciliación y pide a sus seguidores que no empiecen las descalificaciones, lo que hacen sus seguidores es utilizar la palabra reconciliación para descalificar, sí, es en el colmo de la contradicción. Uno de los ejemplos es Sandra Cuevas, en un mensaje que subió al presidente en el marco de la marcha que convocó al 27, en donde amenazó al presidente de que iba a estar haciendo una serie de seguimientos y estaría presentando denuncias por parte del ayuntamiento en cuanto a los acarriados. Imagínense nada más, a eso se va a dedicar el ayuntamiento, la alcaldía, en lugar de velar y cuidar por la seguridad de los manifestantes, que eso es lo que realmente debería ser. Sin embargo, en este sentido, pues mire cómo utiliza todo este concepto. Le dice al presidente, presidente Obrador, necesita una reconciliación con México, usando pues el proyecto de Ricardo Monreal, no competir con el pueblo de México. En 2024 Morena se va. Entonces, de alguna manera, insólita e increíble, Sandra Cuevas utiliza este concepto de la reconciliación para criticar a los de enfrente, en este caso criticar a la cuarta transformación. Pero bueno, esta es la estrategia, esto es lo que presenta Ricardo Monreal el fin de semana, esto es lo que él quiere vender al pueblo de México y con esto es con lo que él va a buscar negociar para el 2024, ya sea en la 4T o ya sea en la oposición. Desde mi punto de vista, Ricardo Monreal apuesta ahorita por la Ciudad de México. Sabe que la presidencia está perdida si no es con el partido del presidente. Sabe que no hay manera que la oposición pueda ganar, pero en la Ciudad de México se sienten más fuertes por el resultado de la elección intermedia, en donde sí se llevaron prácticamente la mitad de la ciudad. Y esa es la apuesta, para mí, de Ricardo Monreal. En este escenario, con este mensaje político, hoy el presidente López Obrador le contestó en un tono similar, por decirlo así, sin mencionar a Ricardo Monreal. Pero sí hablando sobre esto, sobre la unidad, reconciliación, esta propuesta que hace Monreal de olvidar y dejar todo atrás y de juntarnos todos en el mismo camino, como si eso fuera tan fácil. No tanto por el presidente, sino por la oposición, que no quiere nada con el presidente López Obrador. Y ante esto, el presidente también pintó su raya. Y le dijo a Ricardo Monreal que, bueno, que en esto de la unidad no se pueden olvidar los agravios que han hecho muchos de estos personajes corruptos de la derecha en contra del país. Y que con los corruptos, con los corruptos no. Fue la respuesta del presidente Obrador. Miren nada más. Entonces, el que ni siquiera eso reconozcan y que solo estén buscando las podridas, es un llamado, es decir, bueno, no queremos, dicen, vamos a conciliarnos. La verdad, la verdad. Yo tengo que atender a todos y respetar a todos. Pero yo no quiero tener relaciones con corruptos. No quiero, o sea, que en aras de la unidad me esté yo abrazando con corruptos que le han hecho tanto daño al país. Ah, es que si no, vamos a echar a andar una campaña de que en México hay polarización. No, esa unidad a toda costa no la quiero. Quiero la unidad del pueblo y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que nos conviene a los mexicanos. Es lo que señala el presidente. Así, ese tipo de unidad no la quiere. Y ese, les decía yo, finalmente, la estrategia de Monreal de tratar de impulsar esta supuesta unidad o reconciliación es justamente para que él se pueda presentar ante los, con los impresentables, perdón, presentarse con Claudio X. González, presentarse con Marco Cortés, que lo veamos ahí y que nos diga es que yo aquí estoy con ellos por la reconciliación y de esta manera que se pueda justificar su cambio, su salida de la 4T al proyecto opositor en aras de la reconciliación. Dice el presidente, no, 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 pero es que estas cosas no funcionan así, sobre todo por el grupo al que te estás uniendo, particularmente estos grupos opositores que lo que reclamaba es que no reconocen los avances y no se suman a los esfuerzos más importantes, sobre todo en el tema de la seguridad. Él hablaba de la gráfica del secuestro por el daño también que provoca en las familias y lo importante que es reducir este flagelo en el país. Y a la que la oposición simple y sencillamente no se suma, no le interesa ayudar, no le preocupa lo que le sucede al pueblo de México y así. Con esto no puede haber unidad tan fácil como esto, que es el mensaje del presidente López Obrador. Ahora, en la oposición, también que ya tienen todo muy bien amarrado con Monreal, ya están con las puertas abiertas, ya están listos para recibirlo y ya pues también de alguna manera ya están empezando con el discurso para justificar esta llegada de Ricardo Monreal, para dejar atrás lo que serían las contradicciones, contradicciones, porque bueno, ellos critican la 4T y resulta que ahora estarían postulando a alguien de la cuarta transformación. Y la excusa es exactamente la misma, que es una reconciliación, que no queremos la polarización y el único que divide, pues es el presidente López Obrador, que no quiere nada con la oposición. Bueno, es que la oposición no quiere nada con el presidente López Obrador. Ahí está su moratoria constitucional, ahí está el cero diálogo, ahí está la postura de cero tolerancia a las propuestas del presidente y resulta que ahora el presidente es el que polariza. Miren lo que dice Kenia, cómo dice ya justifica la llegada de Ricardo Monreal al PAN. Alberto Valderrama dice, en su opinión, perdón, en su fracción apoya en el plan de reconciliación nacional que presentó el senador Ricardo Monreal y si en su fracción están abiertos a las puertas para en caso dado reciban al senador Monreal. Sin lugar a dudas, el PAN siempre estará abierto a las mujeres y a los hombres que quieran hacer el bien en este país. Es obvio que muchísima gente está desilusionada de este gobierno. Es más, mucha gente ha sido traicionada por este gobierno y el PAN siempre estará abierto a todos y a todas. Y en estricto sentido, pues el senador Monreal tiene toda la razón en términos de la polarización. Este país está polarizado porque todas las mañanas desde Palacio Nacional se divide, se confronta, se agrede, se estigmatiza. López Obrador está obsesionado porque en su lógica, en esta división, él supone que va a obtener la parte más grande y así ganar las siguientes elecciones. Cosa que es terrible. Y más, es mezquino e inhumano. El presidente de la República debería estar trabajando todos los días para cohesionar a los mexicanos, para unir a los mexicanos, para hacer que México sea uno solo y pueda salir adelante con prosperidad. Pero en lugar de eso, López Obrador divide. Pues eso es lo que dice Kenia López-Rabadán, así como que nos olvidamos de lo que hace Lili Tellez, de los posicionamientos de Marco Cortés, de los insultos también que ellos dan día tras día en la Cámara de Senadores y donde la estrategia opositora, porque no tienen otra propuesta, no existe una propuesta de país en la oposición. Su única propuesta es ir en contra del presidente López Obrador. Esa es la estrategia opositora y nada más. Si el presidente va hacia un lado, ellos van hacia el otro. Si el presidente opina de esta manera, ellos opinan de manera distinta y eso es lo único que ofrecen. Ellos pues, ellos están viviendo y sobreviviendo gracias a esto que le critican al presidente que es la polarización. Ellos mismos pues, la están impulsando. Pero este es el discurso, este es el discurso de la oposición, este es el discurso de Ricardo Monreal. Ya es el mismo discurso, solo falta oficializarlo y ya también con esta idea de la reconciliación, pues ya ellos buscan hacerlo. Ahora, lo importante aquí son los votos y es importante porque ahí está en medio ya la reforma electoral que se va a discutir en la Cámara de Diputados y va a llegar al Senado. Sin embargo, hoy salió a la luz otro tema que también es importante y que se va a discutir en la Cámara de Senadores en donde también los votos que tiene Ricardo Monreal, porque si hay que decirlo, tiene votos, tiene dos terceras partes del Senado. Esto es lo que también presumió hace algunos días cuando sube un comunicado en contra de Laida Sanzores entre la oposición y los morenistas, tiene dos terceras partes de los senadores. Ahora, hay una iniciativa que también se está discutiendo y está generando ya muchos comentarios, que es en el tema del campo y es el glifosato, que es este fertilizante que es dañino para la salud y que el presidente busca prohibir en el país. En estos últimos días se ha empezado a circular la versión de que varios senadores de Morena, incluyendo a Ricardo Monreal, están empezando a echarle mano a esta iniciativa presidencial para prohibir el glifosato y a cambio de prohibirlo, regularlo, es decir, que se siga utilizando. Y esto debido también ante cabildeos que se están dando por parte de grandes empresas. Ya algunas notas señalan que un grupo de senadores, entre ellos Monreal, presentó una iniciativa que simula legislar la prohibición gradual de este herbicida y los plaguicidas altamente tóxicos. Y el argumento es que ya hay pues grandes corporativos como el Consejo Nacional Agropecuario y los asesores de Monsanto Bayer que estarían ya impulsando lo que es esta regulación. No la prohibición, sino la regulación. Ahora, en esto del glifosato hay una realidad que también es en donde se están montando ya estos senadores a quienes acusan, están ya respondiendo, incluyendo a Ricardo Monreal, a estos intereses corporativos. Y es que actualmente el glifosato no tiene una alternativa. No existe una alternativa viable a este producto. Y el desaparecerlo, si se desaparece y no se sustituye, podría generar problemas en el campo. Por eso es que también ahorita se está en un estudio, en una revisión de cuánto tiempo se podría tener una opción adicional, una opción distinta para cambiar esta sustancia. No se puede prohibir de la noche a la mañana y con esto es con lo que se están colgando. Esa es la denuncia de estos senadores. Sabiendo que no se puede en estos momentos sustituir, dicen, bueno, pues si no se puede sustituir, vamos a regularlo. Sí, que se utilice menos, pero que se siga utilizando. Finalmente, esa es la acusación y repito, ha emitido Ricardo Monreal. Ahora, hoy el presidente también habló sobre este tema. Acusaron a Monreal. Hoy llegó Han Salazar y dijo, señores, aquí está Monreal y la denuncia que existe es que está trabajando con estas corporaciones. El presidente hizo estas precisiones que son importantes, pero que son las que también, repito, se están utilizando ya para confundir y alterar este dictamen a favor de estas empresas. Porque el dictamen propuesto no busca desaparecerlo, repito, sino regular el glifosato, que es lo que no quiere el presidente. El presidente quiere desaparecerlo, solo que también reconoció no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que tener con qué sustituirlo. Esto mencionó el presidente. Es una polémica, todavía no está resuelto lo del glifosato. La propuesta que nosotros estamos impulsando es que se vaya eliminando este herbicida porque en efecto está demostrado que daña la salud. pero es una situación especial no sólo de carácter mercantil o de predominio económico en donde sólo está por medio de lucro. Es que este herbicida permite la limpia de las plantas, de los árboles, quitar la hierba y no se tiene todavía una opción alternativa, vamos a decir, un producto natural, biológico que ayude a aligerar y abaratar este procedimiento productivo. entonces se acordó que el CONACYT desarrollara un proyecto de investigación. Hemos limitado el uso pero no lo podemos cancelar así. pues es lo que señala el presidente es la precisión que hace que también es importante en este tema que es un tema complejo por la parte técnica por lo que refiere el presidente y con esa complejidad los corporativos los intereses económicos que están buscando que se siga utilizando este herbicida en México pues están impulsando su repito regulación porque también esto tiene que ver con la importación de los productos del campo que eventualmente utilicen el glifosato fuera de nuestro país y que eventualmente también ante esta situación sean prohibidos en México no se puedan importar ¿por qué? porque la sustancia está prohibida por eso que también es que se busca esta regulación por parte de unos grupos y esta es la acusación que se hace ante algunos hacia algunos senadores repito incluyendo a Ricardo Monreal en el entendido de que él pues es el que controla a varios de ellos los tiene en la bolsa de Morena y de la oposición y que con los votos también puede ayudar a estas empresas a seguir teniendo negocios mega multimillonarios no solo es la política pues sino también es esto los intereses económicos y en medio en medio Ricardo Monreal y su relación muy cercana con la oposición bien amigos pues así las cosas yo con esto termino les agradezco que me hayan acompañado en este espacio si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho el like y les invito que sean pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información de los próximos de los próximos Gracias.